¡Es que no! Va a venir el compañero, va a venir ya Ya tengo que le he quitado todavía, no lo puedo matar todavía Es que no me da tiempo aquí Valo Ya está Tomo top Esto ya es... Cagar y sufrir Esto ya he intentado lo que pueda ¿Qué tal? ¿Qué tal? y está la va aquí y está la va aquí y está la va aquí Esto es imposible ¡Que perro que acaba con el coño! ¡Tío! ¡Que puto asco de juego! ¡Me ha caído una mierda! Son las hijas vidas aquí Ya, ya está ¡Vamos! 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 ¡Yo iré rojao! ¡Qué paté de juego! Que no veo ni... De la mierda, la cámara también te trolea No, no, no Es que es perdigio Uy Me gusta las bolas, eh Estoy aguantando en ese ni como No 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 ¡Estás peleando increíble! ¡Ven a explicar las peleas más épicas de toda mi vida! Te he venido diciendo, me han dado los movimientos y curas a casi final, yo sé. Pero no me quiero dar por vencido, espérate que va la mano polla. Un videíto.